Bueno amigos pescadores, comienza un nuevo año que vamos a desearle lo mejor para el 2024 agradecer a todos los televidentes, a nuestros seguidores en redes sociales también a nuestros aficiantes y bueno, esperamos tener un mejor año y caña en mano, mucho pique y acá vamos a estar desde el pescador tratando de informar y llevar las mejores noticias para que usted pueda decidir dónde ir a pescar en esta nueva temporada lo mejor para el 2024 y muchas gracias